Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, vemos que el gobierno nacional ha hecho anuncio de varias reformas que ya empiezan a tener trámite en el Congreso y particularmente en la Comisión Primera. Es importante ya decirle a los caucanos que empezamos a tener preparatorias para el primer debate del proyecto de ley 160. Este es el que tiene que ver con la paz total que ha anunciado el presidente Gustavo Petro y que ya hemos hecho un pliego de modificaciones frente a lo que es el texto original para poderlo llevar al primer debate que encontrará las voluntades de muchos congresistas, pero en particular de los caucanos que hemos padecido el conflicto, que hemos tenido la esperanza en el proceso de paz con las FARC de tener paz en este territorio, pero que hemos visto cómo la debilidad en la implementación de este acuerdo pues ha conllevado a que nuevamente en las montañas encontremos las llamadas disidencias que de una u otra forma siembran terror, siembran muerte, desplazamiento en el departamento del Cauca. Creo que allí estará concentrada la atención porque es un proyecto tan importante como la reforma tributaria, tan importante como el nuevo código electoral o como la reforma política y sobre todo para los territorios y departamentos que sienten los flagelos del conflicto, de la guerra, de las economías ilegales. Allí estamos nosotros trabajando, hacemos parte del grupo de ponentes y bueno, como único caucano en la Comisión Primera, estaré muy atento a elevar la voz de nuestros coterráneos para que esta vez encontremos mejores resultados, mejor balance en una iniciativa de paz, que le aplaudimos al presidente Petro, pero que igual también genera temores, porque de diferencia de la pasada, no sólo estamos hablando de negociación con grupos que tienen matices políticos, también tiene un ingrediente diferente que es el sometimiento a la justicia de bandas criminales, que bandas de narcotráfico y eso indiscutiblemente pues va a agudizar el debate en las próximas semanas porque no podemos tampoco generar puertas a la impunidad y mucho menos a que termine afianzándose más las economías ilegales contrario a erradicar la violencia y la violación de derechos humanos en Colombia. Usted ha hecho una publicación en Twitter, representante, donde dice que es inadmisible, que hay recursos sin ejecutar, que sólo son avisos, son intenciones, ¿qué decir sobre esto? Pues es claro, yo hago un mensaje, en Colombia hay alrededor de 1.100 municipios, hay 32 departamentos, son más de 1.000 entidades territoriales, donde algunas tienen muy buenas iniciativas, muy buenas agendas, capacidad de planificación, de estructuración de proyectos y obviamente los recursos con los que inician no les bastan para poder sacar adelante sus planes de desarrollo. Pero también hago un llamado a alcaldías y a gobernaciones en el país que contrario a las necesidades vemos que sus presupuestos aún conservan un valor importante de lo que inicialmente fue trazado y esto pues no se compadece con los requerimientos que la gente hace. O sea, no hay gestión por fuera del presupuesto de las entidades territoriales, pero tampoco hay cómo invertir los presupuestos que tienen las entidades territoriales. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.